Que ruede mi gente, bueno pues aquí su compita José de Project Speed, como chingados que no Les voy a estar instalando la colita al Corvette mi raza Es la que me habían regalado, de estilo Pirate Fiber, chequenla Está muy muy perra mi raza Y pues la vamos a estar instalando Pero antes de eso vamos a estar lavando el pinche mamalón, como chingados que no Así que let's get it, bye Y ya está Prende esta madre mi raza porque ya tiene chingos que no la prende Prende esta madre mi raza porque ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Una hora después Y ya está listo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!